Como se observa en el video aportado por la usuaria, el daño obedece a una situación en el sistema intradomiciliar del edificio de propiedad horizontal, el cual es responsabilidad de los usuarios en el arreglo de esto. Sin embargo, observando la situación, la empresa Aguas de Barranca Bermeja realizará el apoyo para la corrección en el sistema, mitigando también la pérdida del agua y brindando el servicio a esta comunidad que requiere del uso del agua potable. Es importante dar claridad que las atenciones brindadas fuera de las edificaciones en días anteriores no afectan o no fueron el causante de este daño que se presenta en el segundo piso de una de las torres de la urbanización Terrazas del Puerto.